Hey Koneki gente como estan el dia de hoy espero que esten de lo mejor En este momento vamos a hacer el unboxing de lo que tenemos aqui enfrente Un cargador inalambrico de coche con transmisor FM bluetooth modelo C26S En la parte trasera podemos ver sus especificaciones como la version de bluetooth que tiene una pantalla led de color azul La frecuencia, los formatos de musica que acepta, formatos de USB entre otras cosas Las principales caracteristicas de este dispositivo bueno las podemos ver aqui enfrente Tiene cargador, tiene microfono, tiene acceso FM y una entrada y acceso bluetooth Las caracteristicas de este dispositivo que tiene un puerto dual de carga Es bueno que tiene un equipamiento IC de carga inteligente por lo cual detectara el dispositivo automaticamente Y lograra una carga rapida y eficaz He de aceptar que este dispositivo utilizandolo cierto tiempo no tengo queja alguna Es bastante rapido y bastante funcional lo he probado con iPhone, iPhone Plus, iPads Entre otros dispositivos, Android y todos han cargado de manera correcta y rapida Tiene un microfono incorporado por lo cual se puede cambiar automaticamente al modo manos libre Y si a nosotros nos llaman por telefono y esta conectado el dispositivo bluetooth La llamada entrará y podremos contestar sin necesidad de nosotros agarrar nuestro telefono movil Y esto bueno nos evitará accidentes y multas innecesarias Tenemos tambien un acceso para contestar, colgar la llamada y reproducir música Todo esto en los botones que tenemos en la parte del lado izquierdo o bueno abajo Donde esta todos los accesos y donde lo podemos conectar Aquí podemos ver el menú Y todas las funciones de este dispositivo Bueno vemos todos los accesos donde tiene para conectar El botón de adelantar canción, atrasar canción El de contestar llamada También tiene bueno la ventaja es que es un sistema bluetooth FM Por lo cual nosotros conectaremos el dispositivo al encendedor del carro Configuraremos una estación de radio De preferencia que no tenga ningún tipo de conexión o señal en nuestra ciudad Y con esto nuestro dispositivo bluetooth lo conectaremos Por ejemplo un teléfono Lo enlazaremos a este pequeño dispositivo el CDS26 Y podremos reproducir música en un dispositivo que no tenga bluetooth En un vehículo que no tenga bluetooth Y tiene un costo bastante interesante Está en los 400 pesos mexicanos Por lo cual nos invita a no tener que comprar un estéreo nuevo Que nos puede salir fácil el triple o cuátruple de esta inversión Es un accesorio que lo he utilizado bastante tiempo Y es bastante recomendable Abajo les dejo mis redes sociales Y por supuesto el link por si lo desean comprar También el modelo porque hay bastantes tiendas que venden este artículo Y bien esto sería todo por mi parte Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like y comentar Esto sería todo por mi parte Cuídense y bye